Hola gente de YouTube, aquí con las respuestas de las preguntas que ustedes me dejaron y empezamos con Gabriel. Mr. Eddie, pregunta 1. ¿De cuál país eres? Pues, nací en Estados Unidos, pero estoy viviendo en México. Pregunta 2. ¿De qué sé cuánto eres fan de Happy Tree Friends? Desde mis 7 años. Pregunta 3. ¿Cuántos años tienes? 15. Pregunta 4. ¿Tienes PC? No. Pregunta 5. ¿Cómo te llamas? Eduardo García Cruz. Para Chap. Para que gusten. Uno. ¿Por qué nombre de Mr. Eddie? Porque mis amigos me dicen Eddie y yo me quise poner Mr. Mr. Eddie significa como señor o algo así. Música favorita. Metal. Rock and roll. Babymetal. Doopsep. Hardstyle. Hardcore. Electrónica. Rap. ¿Qué te inspiró a subir videos? Un amigo de modo FlippyGamer6. Canal de YouTube que te gustan. El tuyo, el de Mr. Candyman y el de FlippyGamer6. ¿Cuál es tu personaje favorito de Happy Tree Friends? Pregunta 4. Plaski, Lippy, Nuti y Mime. ¿Cuál es tu gameplay favorito? Pues, el de GTA V. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo García Cruz. ¿Cuál es el video que te ha gustado que subí? Déjame ver. ¿Qué es? Pregunta 5. ¿Cuáles son tus bandas favoritas del rock o metal? ¿Cuáles son tus bandas favoritas del rock o metal? Y, pues, más. Se me olvidaron. A ver. Sao. No, no sé pronunciarlo bien, pero ahí dice. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Eres virgen? Sí. ¿Te gusta el anime? No. No me gusta. No, este creo que es bueno nada más. ¿Eres trapito? No, no lo soy. Ni me harías a decir a todos a que se suscriban a mi canal. Pues, sí. Miren, ahí está su nombre. Para que quieran suscribirse. A ver. Siguiente preguntas de Flippy Gana. ¿De qué marca es 3-0? Es un Samsung, pero no sé de cuál. ¿Tienes coche? No. No sé ni conducir. Estoy casi no lo entiendo. A ver. Además de que la primera dice te voy. ¿Has jugado Fortnite? No. Porque casi no lo hablo inglés. With... I... ... ... I don't speak too much English. And... ... ... ... ... ... Sorry, man. Amén.